¡Gracias! ¡Dame el maíz! ¡Dame el maíz! ¡Dame el maíz! ¡Búscame! ¡No le tienes maíz! ¡Yo quiero darle! ¡Ahí en el dron! ¡En el dron! ¡Dale! ¿Dónde está? ¡Ahí en el dron! ¡Eso sí le gusta al maíz! ¿Verdad? ¿Dónde está? ¡Ahí en el dron! ¿Aquí? ¡Sí! ¿Ves lo que tienes? ¿Este? ¡Sí! ¿Verdad? 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 y ah ah Esta inglesa Esa es la hija, la mamá está atrás Esa es inglesa Esa es la hija Viste, Viste Big John, salte de ahí Salte de allá La misma gallina, la misma gallina Ve lo que es Qué güzel Mira a ese bocadillo Mira al guito Qué es. No, ro blowing Esa es una gallina Ve que lindo está eso no hace nada mira el gallo se te alteró si, se altera yo sé que quiero comer buen saludo los ariscos si no este es pesado, ¿verdad? si es pesado ¿dónde está el blanco? ¿no es para allá? ¿dónde está el blanco? ¿dónde está el blanco? es lindo es lindo es un estúpido, ¿no? ¿dónde está el blanco? No te dejes, ¿viste? ¡No! ¡Vamos de esto! ¡Vamos de esto! ¿Vamos de esto? ¡Vamos de esto! ¡Vamos! ¡Gip, guip, gui!